El presidente Laurentino Cortizo advirtió al director del IDAN y de ASEO que les tiene los opuestos, el tema genera reacciones. Vamos contigo, Adair, para que nos cuentes más. Adelante. Katy, esta tarde entrevistamos al abogado Víctor Martínez y es de la opinión que lo menos que pudieron hacer estos dos funcionarios es poner sus cargos a disposición del presidente de la República, Laurentino Cortizo, luego de ese discurso y se notó un tanto furioso la semana pasada, donde además aseguró, le tiene los opuestos a instituciones como IDAN y también la autoridad de ASEO asegura también que no permitirá COIMAS durante su gobierno y exigió a los funcionarios que denuncien cómo encontraron las instituciones y si aún siguen estas prácticas. El jurista entrevistado esta tarde también solicita se ponga el ojo en otras entidades donde pudo supuestamente haber ocurrido algún desgreño administrativo, presuntos actos de corrupción. Por ejemplo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Escuchemos. Lo mínimo que estos dos señores deben hacer es poner su puesto a disposición del presidente y que sea el presidente con una comisión que investigue si es así o no es así. Pero yo tengo la impresión, la impresión de que esta situación, de esas irregularidades y de esas coimeras se puede estar dando, es muy posible que se esté dando en otras instituciones del Estado. Por eso que coincido con él plenamente. Bien, ahí está la exhortación o las reacciones que sigue generando el discurso del presidente Cortizo la semana pasada en este gabinete agropecuario donde Molesto aseguró, pues tiene la mirada puesta o sigue muy de cerca lo que ocurre en la Autoridad de Aseo y también en, de igual forma, otras instituciones como el IDAN. Podría estar dándose presuntos actos de corrupción a otras entidades. Es lo que se está pidiendo también denunciar y también investigar por parte del Procurador de la Nación. Tengo que destacar que en el periodo de incidencias de la Asamblea hoy, varios diputados se hicieron eco de ese llamado del presidente Cortizo a no permitir negociados, a no permitir coimas ni en el IDAN ni en la Autoridad de Aseo. Uno de estos fue el diputado de la provincia de Colón, Pedro Torres, quien además exhortó a que se investiguen presuntos negociados del IDAN en la provincia de Colón con el tema de los cisternas, que se comprometieron a darle un buen servicio a esta provincia, pero no ha sido así. De igual forma, celeridad en la finalización de la planta potabilizadora de Sabanitas. La exhortación que hacen al director del IDAN a investigar presuntos negociados con el tema de los cisternas y todo lo que ha salido también en la Autoridad de Aseo. Sus reacciones, Cati. Siga usted. Adelante.